¡Hola mis queridos suscriptores! Bienvenidos a su canal Farándula TV. Cuatro famosos colombianos que se han retirado de las redes por problemas de su salud mental. Los problemas de salud mental no distinguen si eres famoso o no. De hecho, exponerse en internet aumenta en el riesgo de padecer estos trastornos. Las redes sociales se han convertido en un referente de lo que todos quieren ser y de cómo se quiere ser percibido. Pues es muy común ver vidas perfectas y felices, pero eso no podría estar más alejado de la realidad y está afectando la salud mental de muchas personas. Aunque cada vez somos una sociedad más consciente sobre estos temas, casos como el del reconocido influencer Juan David Morales Carranza, más conocido como Juanda, quien decidió alejarse de las redes sociales durante casi todo el 2022, han puesto sobre la mesa un tema del que quizás muchos habían notado, pero pocos se atrevieron a comentar. Es común que también los influencers y famosos sufran de depresión u otros problemas mentales. El acoso diario, la presión por crear contenido e intentar mostrarse felices todo el tiempo, son algunas de las razones que los llevan a tomar la decisión de ausentarse de redes. Sin embargo, algunos de ellos han manifestado que se trata de problemas que no están directamente con estas plataformas. Estos son cuatro famosos colombianos que se han tomado una pausa de las redes sociales por problemas de su salud. Juanda, el influencer, retomó su carrera en redes el pasado 25 de octubre, después de varios meses de inactividad. Ese mismo día anunció el en vivo en el que explicó la situación que estuvo atravesando durante este año. El influencer bogotano habló sobre el intento de suicidio que lo llevó a internarse en un hospital psiquiátrico durante varios meses para recibir ayuda profesional. Sofía Castro, esta joven, es una reconocida youtuber colombiana que reveló hace dos meses que, a mediados de abril de este año, se internó en una clínica psiquiátrica debido a una fuerte crisis en su salud mental. La bogotana explicó que en la madrugada del 2 de abril de este año tocó fondo por algo que vio en las redes sociales. Castro también explicó que se despidió de su mamá y de su hermano. Y fue esta la acción la que encendió las alarmas en su familia, que la apoyó durante todo su proceso. Frank Martínez fue uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity 2021. El comediante cobró popularidad gracias a su desempeño en este programa. Sin embargo, él afirma que desde su salida del programa no ha descansado. Martínez es reconocido además por hablar sobre su salud mental y darle visibilidad a este tema, pues se ha sincerado en varias ocasiones sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad. El comediante Paisa le confesó a sus fanáticos que no se siente bien, que está muy agotado y que espera hacer una pausa laboral durante el próximo año. Andy Rivera, en agosto de este año, el cantante dio a conocer la razón por la cual se alejó de sus redes sociales durante varios días. A través de una serie de historias de Instagram, hizo una confesión que despertó preocupación en sus seguidores. El artista estaría atravesando un periodo de depresión hace varios meses. Sin embargo, mencionó que está enfocado en recuperarse y estoy cumpliendo con una depresión con varias cosas fuertes. ¿Qué te parece esta noticia? Vamos a partir de comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante darle un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.